como siempre acá entre semana hay vídeos y hoy es miércoles episodio 65 jugadas de la semana sean bienvenidos a oficiado por cial donde vos pensas en unitario deportiva peso social excelente calidad y muy bueno dale así que vamos empecemos arranquemos con las de jugadas de este episodio 65 y arrancamos este episodio número 65 faltan solamente cinco episodios de este año y arrancamos en alto estilo con luca roca en la jugada colectiva estudianti portain avanzado de ella ya tras terminado con esta hermosa finalización de luca en la punta de los botines de tres dedos para entre el arco y el número 2 es de rey de copas una jugada individual de maltasar a guiar que amaga toda la defensa pasa dos veces por dos episodios de este pateo cruzado mientras ya donde debería y el número 3 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 es el luca gómez el número 9 de kimberley que se anticipa mira como tiene visión luca ahí paradito y media la defensa sobre la pelota con la punta de los botines un toque sutil para anotar para los 9 del club y el número 4 el número 4 es benjamín gármica otro que es de pancronomía central que hace una jugada impresionante de mucha potencia física reconoce desde el campo defensivo pasaron por todos 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 cruzando toda la cancha y un zapatazo derechazo entre entre el arqueo y el palo para anotar y el número 5 es una jugada de felipe moreta este 2010 de centenario centenario mira felipe como se anticipa toda la defensa y toca en la salida del arquero anotanos y para los 2010 muy bien la primera etapa fue concluida en facebook ya poder votar en esta primera etapa vos que estás mirando ahora ahí yo sé lo que quieres quieres conocer el ganador del episodio 64 y como yo estoy acá para simplemente mostrarle de siempre mostrarle lo mejor vamos a conocer el ganador del número 64 cruz parea 2011 de 30 de octubre felicitaciones mi amigo muy bien ponerte en contacto con comido vas a venir a buscar tu inventario sea como fotito salís en facebook salís en instagram salís de todos lados y vas a ser reconocido como el ganador del episodio 64 de este año así que sigamos sigamos porque tenemos cinco jugadas más y volvemos con el número 6 el número 6 que es leandro leuwenek 2010 de huracán de san justo con una doble atajada impresiona detrás la coraza de fal mira como vuela leandro y después sin el rebote ataja nuevamente asegura la jugada y sale jugando el solito 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 el número 7 la número 7 sofia gonzález de don bosco esta 2010 que anota un golazo un golazo no bastó la salida del arquero sofia mucho más rápida mucho más arriba y anotan para don bosco y el número 8 el número 8 es tiziana montagna en su segunda aparición este año el 2010 de parque que se anticipa hace una gran jugada contra la defensa y toca casi 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 sin ángulo para anotar miren la refinición mira como viene miren como toca un golazo para tiziana para anotar uno más para parque y el número 9 es insonías un 2011 de cover eficiente tras el coloque tras toda esta jugada sucia que pasa en el medio de entre el área sobre el paraíso que hace nada más nada menos que un zapatazo allá arriba para anotar para jugar y cerrando estas jugadas un golazo de joaquín contiveros 2011 luján de los patriotas de su primera aparición que ya viene con un golazo de cobrancelmau miren eso allá donde la corollita duerme se ramas y el jugador de la semana número 65 muy bien esas fueron todas las jugadas del episodio 65 vos que estás ahí en facebook ya sabés que puedes votar ahí pero lo más importante la votación está abierta está abierta la votación ahí abajo en los comentarios de youtube hashtag el número del vídeo dale vota así no duplique tu voto dale tu me gusta comparte el vídeo suscríbete al canal y si quieres participar es muy simple todavía hay tiempo este año cerramos en el episodio 70 así que quedan muy poco quedan sólo 25 episodios para que participen así que corre mandame tu vídeo webmaster arroja si puedo computar o entonces para este numerito que aparece en pantalla dale bueno nos vemos el próximo viernes un beso enorme chao chao